Cinco mitos sobre el 8 de marzo. Comúnmente se dice que el Día de la Mujer Trabajadora se conmemora en honor a un lamentable incendio que sucedió en los Estados Unidos, que terminó con la vida de muchas mujeres. La realidad es que ese incendio se produjo un 25 de marzo, lo cual nos conduce al segundo mito. Y es que el feminismo se trata de igualdad. Pero si se tratase de igualdad, ¿por qué no toma en consideración la muerte de los al menos 23 hombres que fallecieron en ese incendio, algunos de los cuales murieron intentando salvar a las mujeres, que fueron, si bien más, 123, no las únicas? Si el feminismo se tratase de igualdad, ¿por qué entonces jerarquiza la vida y la muerte de las personas? Eso no es algo de la actualidad, lo vemos en sus propias bases. Eso nos conduce al tercer mito, que antes el feminismo era bueno y ahora se desvirtuó. Pero si nos remitimos a las raíces, no es la realidad. Muy por el contrario, siempre se alimentó de la muerte de las mujeres e invisibilizó el dolor de los varones. Eso lo vemos sobre todo en el cuarto mito. Y es que el feminismo, sobre todo el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, era una cuestión popular de las mujeres obreras. La realidad es que el feminismo era burgués de raíz. Y lo que pasó es que se necesitó vincularse a la causa obrera precisamente para que sea popular. Lo vemos sobre todo en el movimiento sufragista, las que lucharon por el derecho al voto, en el Reino Unido, la familia Pankhurst, una familia de mucho dinero y abolengo. Si vamos a la página marxistas.org, vamos a encontrar cartas entre Lenin, el líder de la Unión Soviética, y Silvia Pankhurst, una de las líderes del movimiento sufragista. Y descubriremos que eran espías al servicio del régimen comunista. Había intercambio de información, de inteligencia. Entonces la palabra espía no está de más. Es importante entonces en ese sentido ver el quinto mito. Que el 8 de marzo nada tiene que ver con la mujer. Lo que conmemora el 8 de marzo es el inicio de la revolución bolchevique, el comunismo en Rusia. Precisamente lo que hace es instrumentalizar a la mujer para ahondar la lucha de clases. Se hace de forma transversal, donde ya no es ricos y pobres, proletarios y burgueses, sino dividir a la sociedad desde la raíz. Que es enfrentar al núcleo a quienes juntos forjan la vida. El hombre y la mujer. Eso lo vemos sobre todo exacerbado hoy en día, pero no vamos a profundizar porque nos vamos a enfocar en ese momento. Cabe destacar que la distorsión o bien la apropiación o esta mutación del Día de la Mujer Trabajadora se va a consolidar en la Guerra Fría. En la Guerra Fría cabe destacar que es el periodo que inicia con la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, pero dejan de serlo. Y lo que va a hacer la Unión Soviética es financiar guerrillas. Lo vemos en Cuba, lo vemos en Argentina, que se convirtió en un Vietnam con el ejército revolucionario del pueblo, su nombre lo indica, montoneros. Y lo que hacía Estados Unidos era financiar a los ejércitos de muchas naciones para que justamente combatan a estas guerrillas. Entonces, Guerra Fría era que no se enfrentaban entre sí, sino a través de otros. Y en este periodo histórico es que la ONU desvincula el origen comunista, o al menos de forma tan palpable y tangible, y lo va a abocar hacia la mujer trabajadora. Podemos ver sobre todo el nombre François Pic, que fue una de las feministas francesas que más revela este fenómeno histórico. Y justamente vemos ahí una gran contradicción. Sabemos que la ONU es la cuna del globalismo, y en esta organización tenemos ONU mujeres, pero no ONU varones. Es decir, igualdad, pero una gran desigualdad. Donde incluso es cuna de la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores, y a pesar que los hombres son quienes más sufren accidentes laborales, y sobre todo muertes laborales, no tienen ese reconocimiento, importancia, ni visibilidad.